Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este motor Twin Turbo tipo V8 de Ferrari y como dice la pregunta acá, busca motor para tu coche bueno, se trata de una unidad experimental de la cual solamente se produjeron 3 ejemplares y uno de estos se encuentra actualmente en el museo de Ferrari en la ciudad italiana Maranello donde está su domicilio y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, en países como el de esta página, España o en muchos otros como por ejemplo acá Chile existe un gran número de automóviles que están estacionados en el carajo ocupando un lugar secundario a la espera de una restauración o en condiciones simplemente en busca de un motor que funcione correctamente bueno, elegir un profulsor no tiene por qué suponer mucho dinero siempre y cuando no se fije la mirada en este V8 experimental fabricado por Ferrari en los años 80 bueno, está anunciado en el sitio web de Race Cars Direct y este motor es uno de los tres ejemplares producidos por Ferrari en los años 80 para ayudar a desarrollar trenes de potencia turboalimentado para futuros vehículos el V8 a 90 grados desplaza dos litros cuenta con doble árbol de levas en cabeza y dispone de dos turbocompresores montados a cada lado bueno, el anuncio afirma que el profulsor es capaz de girar a 7500 revoluciones por minuto y generar una potencia a 400 caballos de fuerza además está asociado a una caja de cambios de tipo manual de 5 marchas en la descripción también aparece el nombre de una de las personas que participó en el proyecto de nosotros que Nicola Materazzi para todos aquellos que no estén familiarizados con él es un personaje que desempeñó un papel clave en el desarrollo de algunos de los Ferrari más emblemáticos como por ejemplo el 288 GTO o el F40 aunque no solamente trabajó para la firma del caballino rampante porque su participación fue vital en otros proyectos de igual relevancia como por ejemplo el legendario Lancia Stratos o el Veloz Bugatti V110 bueno, el motor está actualmente a la venta en Suiza por un precio de 40.000 euros algo así como 20 millones de pesos chilenos eso es mucho dinero por 400 caballos de fuerza, se sabe pero teniendo en cuenta que uno de estos profulsores actualmente está en el Museo Ferrari y como yo ya dije, la ciudad de Maranello en Italia podría valer la pena desembolsar esa cantidad incluso si tienen intenciones de instalarlo en un automóvil y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao